Hola, muy buenas. Bienvenidos al patio de San Francisco. Bueno, yo solamente dar la bienvenida a la empresa representante, en este caso, en Joyerías Carincola, Karina, y a Lourdes, representante de la Asociación de Fibromialgia. Bienvenidos al patio de San Francisco. Como sabéis, yo le tengo que dar la palabra a la empresa, porque nosotros somos los beneficiados, en este caso, de esa cuarta noche dorada, que la empresa ha tenido a bien dar ese porcentaje a la asociación y otra para la carroza de la Reina, para estos próximos carnavales 2015. Así que solamente tenemos palabra de agradecimiento, porque sabemos lo que colabora esta joyería, no solamente con la escuela de carnaval, con la coronación de la Reina, sino que ahora también aportando una parte también importante para materiales de la carroza. Así que muchísimas gracias por la parte que nos toca. Bueno, pues nada, deciros que la noche dorada ha sido un éxito, una vez más. Lo hemos hecho también con acento benéfico. Este año ha sido la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y la carroza de la Reina donde han ido destinados lo que se ha recaudado. Y esto, lógicamente, ha sido un trabajo hecho en equipo, una iniciativa mía, por supuesto, pero desarrollado con todas las agrupaciones que han actuado este año en la noche dorada. A los cuales también les tengo que dar un agradecimiento especial. Os voy a dar datos concretos de lo que se ha hecho y se ha recaudado esta noche. La primera noche dorada se ha hecho con... Ha sido muy exitosa, porque a pesar de los descuentos hemos superado los 5.000 euros. Y hemos hecho un donativo del 10% de rodo recaudado a la Asociación de Enfermos de Fibromialgia, la cantidad de 502,58 euros. Y el sábado, la segunda noche, el beneficiado de esa recaudación ha sido la carroza de la Reina para el carnaval de Isla Cristina. Y se hicieron 3.788 euros, que corresponde al 10% a 373,82. Agradeceros la participación de todos los pueblos alrededor y de toda la gente que ha estado. Y bueno, hasta el año que viene, a la quinta. Bueno, yo quería agradecerle a Isabel por habernos promovido y habernos puesto para este evento. Y a Karina, por supuesto, que ha sido el artífice de toda esta cosa. Y que la verdad es que debería haber más gente y más empresas que colaborarán de esta manera con las asociaciones, porque estamos muy necesitadas. No digo yo sobra, sino todas y muchas de ellas. Y nos ha venido muy bien este dinerito, porque colaboramos con el Centro de Salud y con los enfermos de fibromialgia. Nos tenemos que pagar nosotras los desplazamientos y eso. Y este dinerito, aparte de cuatro cositas que necesitamos en la asociación, lo destinaremos también para esos desplazamientos que hacemos para hacer esos talleres para los enfermos de fibromialgia. A todos, muchas gracias.